Yo te recuerdo hoy, porque me duele Yo te recuerdo aquí, porque estoy triste Y no puedo olvidar, que estás tan lejos Y no puedo entender, porque te fuiste Yo no sé si fui mucho, o fui nada Solo sé que fui tuyo, en cuerpo y alma Recuérdame, como el amor que vives una sola vez Como ese sueño imposible, que no pudo ser Amor por nuestro amor Recuérdame, aunque jamás volvamos a encontrarnos Cuando no queden ya motivos, para amarnos Amor en otro amor, recuérdame Yo te recuerdo hoy, porque me duele Yo te recuerdo aquí, porque estoy triste Y no puedo olvidar, que estás tan lejos Y no puedo entender, porque te fuiste Yo no sé si fui mucho, o fui nada Solo sé que fui tuyo, en cuerpo y alma Recuérdame, como el amor que vives una sola vez Como ese sueño imposible, que no pudo ser Amor por nuestro amor, recuérdame Aunque jamás volvamos a encontrarnos Cuando no queden ya motivos, para amarnos Amor en otro amor, recuérdame